bueno, ya estamos de regreso y vamos a continuar con la clase ya no les me sirven un minutito para que se terminen de agregar sus compañeros ya no les me sirven bueno, ya estamos de regreso me quedo en esta última parte donde precisamente hablaba de las de las limitaciones cabe señalar que muchas veces estas limitaciones aparte del ámbito geográfico también puede haber por cierta discusión política puede ser también por cierto límite jurídico puede ser también por cierta limitación de derechos de autor por lo cual no ponemos acceso a cierta información o límites en cuanto a la profundidad del tema por ejemplo si estuviera haciendo una investigación acerca de este un tema reciente voy a tener ese límite que no hay profundidad y que apenas se estuvo este este tema es tan reciente que tiene precisamente ciertos límites de profundidad el ejemplo fue hace unos años cuando se empezó a hacer este notable los memes los primeros este autores que hablaron del meme tuvieron esas limitaciones porque no se conocía y actualmente hay muchos autores uno de los pocos autores mexicanos este que es una es un este Gabriel Pérez Salazar es un catedrático que bueno estuvo trabajando en la UNAM luego en la Universidad Autónoma de la Universidad de México y ahorita es un catedrático emérito de este de la Universidad de Guadalajara entonces cuando sacó su primer libro que eh de los memes él tenía ese límite porque decía ok nada más hay un referente que ha empezado a explicar que es un norteamericano por lo menos de tal y él empezó a complementar la información entonces él dentro de sus trabajos él siempre ponía este precisamente estos límites o limitaciones lo que nos encontramos conocemos un este una redacción y para este por un último punto pues poner la bibliografía y los anexos si es que hay anexos si no hay pues no hay problema pero siempre hay que tener en cuenta esto dentro de nuestros escritos luego me dice un profe nos pide un trabajo hacer esto tengo que ponerle bibliografía y anexos si todo trabajo universitario tiene que contenerlo bueno de aquí nos vamos al siguiente tema que es la planificación reflexión de la idea porque bueno ya ya vimos una recapitulación de cómo me hago de la información hago la cómo hago este qué es lo que voy a buscar por qué lo voy a buscar para qué lo voy a buscar cuál es mi tema limitación del tema todo lo que ya estamos hablando porque ya tengo toda la información ya tengo todo este ya sé este qué es lo que voy a usar pero ahora es la idea que tengo como la plaza esto me recuerda también un hace un un año un conocido está estudiando comercio internacional me decía tú que das clase de relaciones internacionales ayúdame qué sentido dices que yo tengo todas las ideas todo 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 yo lo tengo todo pero este no sé plasmarlo en papel digo a ver ya no te entiendes ¿cómo que tienes todo las ideas? ¿sabes qué es lo que quieres? ¿sabes cómo hacerlo? ¿sabes cuáles son las fuentes? no que no que si entonces si ya conoces todo eso si tienes que plasmar si sabes cómo plasmarlo entonces lo que acabamos de ver lo que acabamos de explicar en la clase de hoy es fundamental luego resulta que cuando yo le empiezo a cuestionar pues no tenía ni las fuentes no sabía lo que quería ya ves que ahí está el problema esa es parte que no sabía qué era lo que este qué material iba a a utilizar supongamos que ya lo que ya expliqué ya lo sabes ya lo tienes ahora vamos por la otra parte que es la idea entonces una clave para ejecutar cualquier idea o emprendimiento es la organización de los pensamientos para establecer la dirección correcta que permita el éxito de lo que se desea realizar y esto solo es posible a través de la planificación tenemos que planificar lo que ustedes vieron en técnicas de investigación que hicieron un cuadro en donde planificaban los días que iban a investigar que eso es totalmente necesario si no hay una planificación no voy a saber acomodar mis ideas esto no solamente lo vemos aquí en redacción tanto yo lo veo en publicidad que apenas publicitarias como en producción audiovisual la materia que doy también comunicación y que igual me dicen los alumnos oiga profe es que yo tengo la idea quiero hacer un proyecto así ok en qué sentido qué tipo de montaje en audiovisual vemos diferentes tipos de montaje y el montaje es antes de tienes que visualizar o sea tienes que organizar en publicidad es lo mismo ya tienes a tu cliente ya conoces las características de tu producto ahora tienes que saber cuál es el objetivo de tu cliente es informar es una campaña de reforzamiento de mejora del producto ok aquí viene precisamente este problema cuando yo hago un escrito qué voy a escribir para quién voy a escribir qué idea tengo de lo que yo quiero escribir sobre todo cuando nos dejan tema libre no es que tema libre es mejor que un tema yo digo que es tan difícil cuando nos dejan un tema que un tema libre y yo veo que es más difícil el tema libre ¿por qué? porque cuando es tema libre yo tengo que conocer del tema yo tengo que buscar lo que me he estado en la cuestión las referencias y cómo voy a tratar el tema entonces ahí se me va a complicar un poquito más una vez que yo sé qué es lo que voy a escribir entonces ahora sí cómo organizo mis ideas y entonces para organizar mis ideas sí tengo que hacer una planificación tanto por decir yo con el audiovisual como en la este campaña publicitaria como en un texto tengo que ir viendo a ver qué es lo primero que voy a hacer y si una vez que yo lo voy a hacer sí en serio le digo a ver qué es lo primero que voy a hacer tengo que ponerlo por escrito pues lo primero que voy a hacer tener un tiempo para mí y el tema y tengo que cumplirlo quitar todas las distracciones apagar el celular y si estoy en mi lab desconectarme de internet porque ya tengo toda la información primero es tener por eso era importante tener toda la información ya cuando ya tengo toda la información ya la tengo en mi USB o ya la tengo cargada en mi computadora me desconecto de internet porque si no luego me llega la notificación de que alguien acaba de publicar esto o en si estoy en alguna otra plataforma en este en twitter o x lo primero que tengo que planificar es un tiempo del tema conmigo para poder ir viendo qué es lo que voy a hacer la primera instancia se debe volar la factibilidad del tiempo y proyecto que esto es lo que nos mata tenemos tiempo pero como no nos organizamos no hacemos el proyecto y estamos una hora antes de entregar el trabajo viendo a ver quién nos los pasa o de qué plataforma lo baja luego se debe de reconocer la dificultad de la situación y asumir con responsabilidad el plan de acción que se adapte a tus capacidades pero al mismo tiempo pueda superar las expectativas y alcance dejar de procrastinar y decir ah bueno es que sí sí lo voy a hacer sí lo puedo hacer pero este después luego nos toca organizar las ideas antes de escribir el tiempo es limitado la hoja blanca a veces asusta y en ocasiones se tiene que escribir sobre temas que no se dominan a la perfección existe un método que permite manejar la información de forma coherente y ordenar las ideas con un objetivo fundamental escribir más rápido y mejor cuando yo empiezo a organizar mis ideas van cayendo solitas se van desarrollando si yo no organizo mis ideas entonces empiezo a disparatar y me hago bolas y eso me lleva a un a un tedio o frustración perdón y entonces dejo de este de hacer lo que tenga que hacer y entonces después lo hago mañana al rato este mañana perdón me levanto y lo hago o mejor me pongo a ver este programa o me meto un rato al face me meto un rato al instagram mientras me acomode las ideas y resulta que nos aventamos toda la noche nos llega la noche y ya no hice nada el siguiente punto es organizar las ideas antes de escribir y lo que ya explicaba hace rato luego es existen dos momentos muy diferentes el de pensar y el de crear o lo que es lo mismo el de planificar y ejecutar entonces si no planifico mi ejecución va a ser fallida estas van de la mano tengo que planificar y tengo que ejecutar el ejemplo que les voy a poner con los de comunicación en el mismo sentido si no piensan que es lo que voy a hacer y lo planifico lo ejecuto mal luego de repente les digo a ver me van a hacer un trabajo ah sí sí hagan sus planificaciones no las hacen están más preocupados por la cámara el dispositivo que van a utilizar que cuando llegan y ahora ¿qué vamos a hacer? ah es que faltaba esto faltó otro listo este elemento se les va el tiempo y la ejecución les queda todo un desastre lo mismo pasa para la redacción si yo no pienso no visualizo que es lo que voy a hacer la ejecución me va a salir mal luego viene la planificación en papel y ejecutar en la pantalla si aislamos estos dos momentos no solo facilitamos ambos procesos sino que mejoramos los resultados es recomendable hacer una lista si quieres llevar las tareas y citas al día es recomendable escribirlas por lo menos saber cuáles son bueno se nos acabó el tiempo tengo que darles tiempo para que descanses y también para que se me baje el video aquí está muy lento el internet se tarda mucho en bajar el video y pues esto sería todo por la clase de hoy ¿hay alguna duda? ¿pregunta? no aprobe ninguna bueno esto es algo sencillo ya vieron técnicas que vimos el semestre pasado la primera parte es de primera unidad es como recordar todo esto es mucho más sencillo pero es importante volverlo a ver bueno entonces nos estamos viendo en la clase de mañana que tengan bonito día y hasta pronto gracias profe igualmente hasta luego